La minería artesanal, una actividad amigable con el ambiente, que Noticias Caracol te invita a admirar. La minería artesanal, una batalla intensa contra el cáncer linfático, una batalla que lamentablemente perdió. Y Pilar Schmid nos tiene más detalles desde el norte de Bogotá. Pile adelante. Estamos de luto, realmente impactados por la muerte de nuestro amigo, compañero, colega Bernardo Antonio Duque, más conocido como Bernie. La voz del precio es correcto. Es que ¿quién se iba a imaginar que esa cara siempre amable, esa voz llena de entusiasmo, se haya apagado? Y que en ese momento estuviera librando una batalla contra el cáncer. Bernie era un hombre joven. El 17 de septiembre iba a cumplir 40 años. Un hombre que tenía muchos proyectos, entre ellos lanzar un álbum musical. Hoy en la funeraria Gaviria han llegado sus amigos, sus familiares, para rendirle un último adiós, para recordarlo con cariño y con esa alegría que nos ha dejado. Bernie llevaba dos años luchando contra el cáncer y a comienzos de año tuvo otra recaída. Y hoy supuestamente iba a salir de la clínica. De pronto se complicó un paro respiratorio. Sin se lejano, dejó tres hijas y un matrimonio de varios años, amigos, seguidores y varios proyectos andando con la música. Y siempre quiso sacar su disco, hacer las cosas. Estaba escribiendo un libro. Él estaba haciendo una recopilación de muchas historias, muchas de las batallas que tuvo que sobrellevar en cuanto a su enfermedad. Fue un consagrado deportista. Fue parte del equipo de Artista Fútbol Club. Nos dejó sus dichos que se han convertido en una institución y su pasión por vivir. Las honras fúnebres serán realizadas mañana a las 3 de la tarde en la iglesia huestleyana Norte. Nuestro más sentido pésame a todos sus amigos y familiares. Así es, nuestras condolencias. Habitantes del Atlántico realizaron un plantón para protestar por fallas en la prestación del servicio de energía. Algunos manifestantes que se niegan a pagar el servicio quemaron los recibos. Vamos en vivo con Argemiro Pión. ¿Qué reclaman estas personas? Argemiro, buenas tardes. Juan Diego, buena tarde. Pues esta gente dice que la facturación del servicio de energía llega muy alta en varias zonas de aquí de la ciudad de Barranquilla. Otras personas decían que por las continuas fallas en el servicio de energía también aquí en la capital del Atlántico. Pero también protestaron desplazados por la violencia personas que fueron beneficiadas hace un mes con 200 casas que regaló el presidente Juan Manuel Santos aquí en el municipio de Soledad. Y dicen que el primer recibo de servicio de energía les llegó por casi 200 mil pesos. Veamos la nota. Con pancartas y arengas, habitantes del Atlántico protestaron a las afueras de Electricaribe en Barranquilla. Algunos le prendieron fuego a las facturas y exigieron mejorar la prestación del servicio de energía. Estamos internados por la posición dominante de Electricaribe. Los altos facturaciones no son objetivos. El sistema en el facto que colocó no es el que nos sirve. Según los habitantes de la urbanización Nueva Esperanza del municipio de Soledad, donde el presidente Juan Manuel Santos entregó hace un mes 200 viviendas gratis, comenzaron a llegar recibos y luz hasta por 181 mil pesos. Yo estos casi 200 mil pesos no los voy a pagar. Sí, o sea, de consumir yo he consumido, pero tampoco eso. Habitantes como Johnny Meriño dicen que es como si les estuvieran cobrando las casas. Si nosotros no reclamamos, estamos pagando la vivienda con los recibos de los servicios públicos. Los directivos de Electricaribe se pronunciaron ante las quejas. El reto es grandísimo y lo estamos asumiendo. Existen dificultades como la manipulación de redes, el robo de energía, bajos índices de pagos, los cuales dificultan nuestro accionar. Los manifestantes pidieron la intervención de las autoridades para mejorar la prestación del servicio de energía. La empresa Electricaribe dijo además que otras peticiones de la comunidad hoy, como el consumo mínimo vital o la condonación de deudas, que también fueron temas tratados por los manifestantes, dijo la empresa que presta el servicio de energía, que son temas que debe resolver el gobierno nacional. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Argemiro, gracias. Y Blue Radio, la nueva alternativa, sigue su exitosa gira por todo el país. Hoy ha estado en Barranquilla con su equipo y con toda su programación. Y con ellos estuvo Margarita Ariza. Margarita nos cuenta cómo transcurre esta gira. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Universidad del Norte de Barranquilla, donde en estos momentos es el sitio escogido por nuestra emisora hermana Blue Radio para hacer el descentralizado aquí en esta, la capital del Atlántico. Nos acompaña Juan Roberto. Juan Roberto, para preguntarle, vamos a ver en qué consiste esta gira, cuántas ciudades han visitado y cómo los ha tratado Barranquilla, los ha recibido. No, ha sido maravillosa. Muy buenas tardes, Margarita. No, el maravilloso, el recibimiento aquí de los Barranquilleros, esta es una de las frecuencias más escuchadas de Blue Radio. La gente ha sido maravillosa y el recibimiento ha sido espectacular. Bueno, y aquí hay algo adicional. Esta noche se va a llevar a cabo en el Teatro José Consuegra Higgins el espectacular show de Vox Populi. ¿Qué van a ver la gente de ahí? Hacemos un show donde visualizamos, donde la gente puede ver los personajes del programa. Ve en general los personajes que hacen parte de ese mundo de Vox Populi, que es el programa de la tarde, que tiene humor, entretenimiento, opinión, información, etc. Bueno, entonces a las 7 y 30 de la noche no se pueden perder este espectáculo, el show de Vox Populi en Barranquilla. Es la información que registramos desde la capital del Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Muchas gracias Margarita. Y desde hoy Cali contará con uno de los más modernos sistemas de atención de emergencias del país. Allí está Eduardo Manzano. Eduardo, ¿de qué se trata este novedoso sistema? Hola Juan Diego, buenas tardes. Pues de lo que se trata es fundamentalmente de un sistema de monitoreo que va a permitir ver en vivo cómo los bomberos voluntarios de Cali atienden las emergencias y adoptar decisiones, digamos, en tiempo real para poder optimizar los tiempos de respuesta y también las formas de atender las emergencias. Va a contar, por ejemplo, más adelante con unas cámaras que van a estar vigilando los cerros tutelares y se va a poder ver en qué momento se inician los incendios forestales para así mejorar el tipo de respuesta. ¿Las personas fueron arrolladas o hay personas atrapadas en este momento en algún vehículo? Están dentro del vehículo, todas están fuera del vehículo, los carros están incendiando, nos van a salir. Esta comunicación con audio y video es posible gracias al novedoso centro de operaciones con el que a partir de hoy cuentan los bomberos de Cali. Las máquinas estarán dotadas con cámaras como esta. A ver, tenemos una red IP, lo cual nos permite tener interconectadas todas nuestras estaciones, al igual que la academia de bomberos y nuestro taller de mantenimiento. Las cámaras permitirán enviar imágenes en vivo hasta esta sala de telemática. La idea es que a través de nuestra sala de telemática le hagamos un monitoreo desde el mismo momento de despacho de los bomberos hasta el sitio. Permanentemente los operadores van a estar viendo en tiempo real la actuación de nuestro personal de bomberos. La supuesta emergencia que ustedes están viendo es retransmitida desde la sala de telemática a una sala de crisis, donde podrán estar las autoridades y tomar decisiones de acuerdo con lo que están viendo. El cuerpo de bomberos voluntarios de Cali es el único del país que cuenta con este moderno sistema. Y en otras noticias de Cali les contamos también que la policía desmanteló en las últimas horas una presunta banda dedicada a la venta de celulares robados en Cali. Se hicieron 16 allanamientos en establecimientos comerciales, fueron capturadas 9 personas, se decomisaron 400 celulares avaluados en más de 31 millones de pesos, eran reprogramados y luego vendidos, se les cambiaban las tarjetas por otros celulares que habían sido supuestamente robados en países vecinos. Estas personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento por un juez de control de garantías y enviadas a detención domiciliaria. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. En la 1 de 52 minutos de la tarde continuamos y miren esta historia. Un choque muy simple le reveló a nuestro ojo de la noche en Medellín una situación muy preocupante. La capital antioqueña está sin ambulancias suficientes para atender los más de 250 accidentes de tránsito que en promedio se presentan a diario. El accidente se presentó sobre la carrera 65 al noroccidente de Medellín. Dos motociclistas que conducían a alta velocidad se estrellaron. Según la comunidad, uno de los motorizados no puso direccional para voltear lo que produjo la colisión. A mí yo le tocó el manurio y el pelado siguió normal, el de la segunda moto siguió normal, ya que ahí no caece. Pero el verdadero drama de este accidente comenzó cuando uno de los motorizados que resultó lesionado debía ser trasladado a un centro asistencial y la ambulancia que debía prestar el servicio no llegaba. Según testigos, más de 40 minutos se demoró la ambulancia para llegar hasta este punto a atender el caso hasta el sector de la Iguaná en el noroccidente de la ciudad. Primero llegaron los oficiales del tránsito, llegaron acá, incluso ellos lo pueden decir de que estuvieron acá 15, 20 minutos sin llegar la ambulancia. Lo que preocupa a la ciudadanía y a las mismas autoridades de tránsito es que la ciudad solo cuenta con 7 ambulancias para cubrir todos los accidentes que se presentan en las vías, más de 250 por día según los informes oficiales. Nos ocurre mucho porque la cantidad de accidentes, sobre todo en horas pico, de pronto colma la capacidad de atención que tiene. El servicio de ambulancias en Medellín para los accidentes en las vías está a cargo de la Secretaría de Salud y los siete vehículos medicalizados no son suficientes para atender los más de 1.500 accidentes semanales. Unas 54 minutos de la tarde, mucha atención que un grave accidente de tránsito ocurrió en los últimos minutos en el sur de Bogotá, exactamente en la localidad de Usme, en el que resultó involucrado un bus del Sistema Integrado de Transporte Público. Vamos con Juanita Gómez en vivo a esta localidad del sur de Bogotá. Juanita. Hola Juan Diego, así es, ustedes en este momento lo están viendo a través de Noticias Caracol, un accidente de grandes proporciones, cinco vehículos involucrados, un bus del Sistema Integrado de Transporte, un vehículo particular, un colectivo de placas SGS404, una ambulancia y un bus más. Tres personas han resultado muertas en este accidente, uno de ellos era un peatón que estaba recostado sobre uno de los puentes, ustedes alcanzan a ver hacia abajo, y 12 personas han sido valoradas hasta el momento, cinco críticas que han sido trasladadas a los hospitales de Meysen, Tunal, Poliolaya, San Rafael. Esto se llama Altos del Virrey, estamos en la carrera segunda de este, con 91 sur en la localidad de Usme. Aún se desconocen las causas de este accidente, pero la hipótesis, la primera evaluación que hacen las autoridades, es que al parecer el bus del Sistema Integrado de Transporte habría quedado sin frenos. Muchas gracias Ricardo, a las 2.09 minutos vamos con lo último en vivo, a los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Regresamos a la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, donde un grave accidente de tránsito deja varias personas muertas, y allí está Juanita Gómez, que es lo último Juanita. Hola Juan Diego, así es, se trata de 5 personas que resultaron heridas, y que han sido trasladadas por la gravedad de sus heridas, pero además de eso, son 3 las personas muertas, ustedes en este momento están viendo. Es un accidente que ocurre en el sur, en la localidad de Usme, que involucra a un bus del Sistema Integrado de Transporte, un vehículo particular de placas XKG-810, un vehículo de placas SGS-404, una ambulancia y un colectivo. Todos venían por la calle 91, venían bajando, y al parecer la hipótesis que se maneja es que el bus del Sistema Integrado de Transporte perdió los frímonos. Pero vamos a repetir la información, 3 personas resultan muertas en este gravísimo accidente acá en el sur de Bogotá. Una de ellas al parecer era un peatón que estaba recostado contra un puente de la esquina acá del barrio Altos del Virrey. 12 personas han sido valoradas hasta el momento, 4 se encuentran en estado muy crítico, y han sido trasladados a los hospitales de Meysen, Tunal, El Poliolaya y San Rafael. ¡Qué grave, Juanita! Gracias. 12, 2 y 11 minutos de la tarde. Regresamos ahora con César Chaparro, que nos tiene detalles sobre una preocupante modalidad de robo que está cobrando fuerza en Colombia. César, adelante. Así es, muy buenas tardes. Se trata de una llamada, como han llamado las autoridades, llamada millonaria a una víctima. Los delincuentes adquieren una base de datos telefónica y escogen al azar a una persona. Se hacen pasar por un familiar o por un falso policía y aseguran que tienen a su familiar en su poder y que le han encontrado o droga o armas y que si no les pagan una suma cercana a los 10 millones de pesos, la policía los trasladará a una URI. Los falsos policías se mantienen varios minutos tratando de presionar a la víctima que está al otro lado y muchas personas, más de 100, ha dicho, la policía han caído en este corrido de daño. Pero hacen un llamado muy importante. Antes de consignar algún dinero, antes de pagar alguna suma que sea exigida, la policía le pide a los ciudadanos que confirmen esa información antes de tomar cualquier acción. Sin embargo, las autoridades ya han dicho que tienen pistas muy importantes de las organizaciones que están dedicadas a esto. Incluso se tiene información que desde las propias cárceles se están manejando los listados, las bases de datos telefónicas y extorsionando, podría decirse así, a las personas. Entonces, las recomendaciones son muy importantes por parte de la policía que dicen que denuncien al número telefónico 123. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Hay que desconfiar de esas llamadas, como lo advierte usted, César. Muchas gracias. Y volvemos con José Fernando Patiño, que nos tiene al tanto de las carreras para renovar la licencia de tránsito. José, ¿qué es lo último? Pues lo último, Juan Diego y televidentes, es que ya tenemos la lista de las 105 centros de reconocimiento que están en este momento investigadas por la Super Transporte. Y en esta lista se encuentra Transmedic, S-A-S, quien es la estructura que vemos allá al fondo y me acompaña precisamente su propietaria. Ella es Yamile González. Yamile, ¿qué fue lo que pasó? ¿Le cerraron hoy el sistema del RUM? Sí, nos avisaron hace como una semana que iban a cerrar el centro, pero nosotros, porque no cumplíamos con ciertas condiciones, pero nosotros tenemos el contrato con la empresa que habilitó la superintendencia. Cumplimos con todos los requerimientos, estamos funcionando legalmente desde hace aproximadamente siete años, contamos con dos centros. Y se me hace realmente injusto que un centro que le da empleo a aproximadamente 14 profesionales en el país no nos dejen trabajar como debe ser. Si usted trabaja con todo lo legal, como usted me lo está diciendo, ¿por qué cree que entonces la Super Transporte toma esta decisión precisamente con ustedes también? Dicen, yo realmente desconozco, no sé, pero comentan, que hay intereses creados por la superintendencia. Hay ciertos centros que se ven beneficiados con estas acciones. Bueno, pues esta es la posición y la versión de este centro de reconocimiento de conductores que está en el norte de Bogotá. Por supuesto, es una noticia muy importante, una noticia que nos interesa a todos. Yo también tengo que hacer el cambio de mi pase. Así que estaremos atentos y haciéndole seguimiento a esta información que seguramente a las siete de la noche tendrá desarrollo. Urna virtual, pregunta del día. ¿Tiene usted claro si debe renovar su licencia de conducción? Sí, no, no tiene licencia. Responda a www.noticiascaracol.com www.lespectador.com Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. Vamos ahora a Tibú, en el norte de Santander, donde continúan los diálogos entre el gobierno y los manifestantes. Allá está Zulay Ucruz. ¿Cómo van los diálogos, Zulay? ¿Hay optimismo? Vanessa, muy buenas tardes nuevamente. Pues hay esperanza y hay expectativa frente a lo que pueda pasar en las próximas horas si el día de hoy ambas partes logran llegar a un acuerdo. En el día de... en las horas de la mañana, más bien, los voceros de los manifestantes lebraron al gobierno nacional y le mostraron el plan de ruta de financiación de la zona de reserva campesina. Por su parte, el gobierno en horas de la tarde les mostrará a ellos también los proyectos que tienen para esta región y en los que están incluidos la sostenibilidad alimentaria, generación de empleo, vivienda rural y electrificación para 11 municipios que conforman este departamento. Las conversaciones en estos momentos no se han reanudado. Se espera que en pocos minutos empiecen nuevamente las dos partes a dialogar y que este paro por fin tenga una salida concertada luego de 31 días. Esa es toda la información desde el municipio de Tibú. Zulay Ucruz, Noticias Caracol. Muchas gracias, Zulay. Y volvemos a Medellín donde fue cerrada una importante vía del centro de la ciudad para construir el tranvía, otro sistema de transporte que se integrará al metro y al metropus. Allí está Juan Pablo. ¿Y cuándo rodará el tranvía? Juan, buenas tardes. Juan Diego, de nuevo buenas tardes. Rodará el primer trimestre del 2015. Las obras ya habían comenzado hace algunos meses con la compra de predios aquí mismo en Ayacucho en el centro oriente de la ciudad para hacer las estaciones. Lo que está pasando en el fondo es la calle Ayacucho. De ahí están haciendo el levantamiento de la capa asfáltica y ahí se va a hacer todo lo que es el recorrido del tranvía que comunicará al metro de Medellín, al metro plus y además a dos sistemas de cable nuevos que se tienen proyectados también para el centro oriente de la ciudad. Todo un sistema moderno de transporte masivo que se pondrá en operación a partir del primer trimestre del 2015. Información desde Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. A propósito del tranvía en Medellín, ¿qué le gustaría que construyeran en su ciudad? Cuéntenos, usando la etiqueta numeral NC a mi ciudad le falta. ¿Usted ha sido reportado en centrales de riesgo sin antes haber sido notificado? Pues póngale atención a esto, la ley del AVEAS Data Financiero que fue expedida precisamente para proteger a las personas para que en casos como este sus derechos sean respetados y su historial de crédito no se ve afectado, existe. Atrasarse en el pago de una obligación es algo que puede suceder en cualquier momento y por diferentes razones. Lo preocupante es cuando aparece un reporte negativo en las centrales de riesgo sin previo aviso o lo que es peor, sin justificación alguna. Uy, no, mal, porque me deben avisar primero. Debe haber un procedimiento que le llegue a uno documentación, que le llegue a uno un aviso. Uno puede tener una mala situación en un momento y la situación se puede arreglar y dura reportado uno cantidad de años. El superintendente delegado para la protección de datos personales, Alejandro Bermúdez, explica que hay un tiempo mínimo con el que una persona debe ser notificada antes de ser reportada a las centrales de riesgo. La norma establece que hay un deber de comunicación previa que son 20 días antes a efectuar el reporte negativo. Se le va a enviar una comunicación al titular informándole que va a ser reportado a la central de riesgo. Bermúdez advierte además que los reportes a las centrales de riesgo tienen una duración máxima. Si yo tengo una mora corta, por ejemplo, de tres meses, esa información solamente podrá mantenerse por un término de seis meses después de que el ciudadano se ponga al día con el pago. Si, por el contrario, el tiempo que yo estuve en mora fue de cinco años, la información podrá permanecer por un máximo de cuatro años a partir del momento que yo pago. El funcionario puntualizó que las multas por reportar a las personas en las centrales de riesgo sin antes ser notificadas pueden llegar hasta los 800 millones de pesos. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o simplemente quiere conocer más, escriba a educaciónfinanciera arroba asobancaria.com Hoy se presentaron las primeras decisiones por la fuga de cuatro paramilitares la semana pasada. Como consecuencia de ello, el director de la cárcel de Montería fue declarado insubsistente. Según el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del organismo penitenciario, el director de esta cárcel no habría adoptado las medidas preventivas para el traslado a ese centro de reclusión de Óscar Mauricio Galvis, alias Pantera, quien se fugó la semana anterior. Durante esa fuga, cinco integrantes de la guardia carcelaria resultaron heridos. Por esa razón, el INPEC adelanta una investigación para esclarecer responsabilidades. Adicional a la insubsistencia del director de la cárcel de Montería, otros dos funcionarios fueron suspendidos. La Policía Nacional reveló detalles de la captura en Bolívar de alias Mario Marica. Así se llama, así le dicen, uno de los presuntos guerrilleros del ELN más buscados en el norte de Colombia. Unidades élite de la policía llegaron hasta la zona rural del municipio de Morales y allanaron el campamento del supuesto cabecilla del frente alias Darío Ramírez Castro. Al presunto guerrillero, la policía lo señala de ser el gran extorsionista del sur de Bolívar y de haber participado en varios ataques terroristas en la zona. También del secuestro de cinco contratistas de una empresa extranjera ocurrido en enero pasado entre los que se encuentra un ciudadano canadiense que aún sigue en poder de esta organización delictiva. Una familia en Manizales vive un drama desde el pasado 7 de junio cuando se enteró de que uno de sus familiares había muerto en Lima, Perú. El dolor es mayor porque no han podido repatriar el cadáver. Desde hace un mes los padres de Daniel Ramírez Murillo de 26 años viven una doble tragedia. Por un lado la noticia de que uno de sus hijos había muerto en Perú donde trabajaba y por otro la impotencia para repatriar su cuerpo. Luzmari Murillo no se explica qué pasó con su hijo que apareció sin vida en la playa Chorrillos de Lima. El cabecilla me decía mamá cuése mucho mamá cuése mucho y ya esa fue la última llamada que él me hizo. El 7 de junio ya la noticia de que él había muerto. La madre asegura que su hijo estaba a punto de regresar porque no estaba conforme con su trabajo. El patrón nos había dicho que el muchacho se iba a venir y que me lo iba a mandar. Francisco Ramírez el padre de Daniel pide ayuda al gobierno para recuperar el cuerpo de su hijo. El consul en Perú pues señor tampoco como que nos ha hecho mucha cosa por la señora donde que sí que mañana que mañana no nos dicen una fecha definitiva y nos dicen que es el cadáver de mí es objeto de investigación. El personero de Marisales Juan Carlos Pérez le confirmó a Noticias Caracol que el dictamen de la muerte de Daniel fue por asfixia por sumersión lo que demora la investigación. La fiscal 20 de Lima en Perú está ahondando en la investigación. Debe ser que tiene sus sospechas tiene sus dudas y considera que el cuerpo no se autoriza su entrega. El papeleo prolonga la espera de esta adolorida familia que sólo quiere el cuerpo de su hijo de regreso a su tierra. Tener el cuerpo acá el resto ya que que hagan ya lo que quieran. Aquí en la casa de Daniel Ramírez los familiares esperan que repatrien pronto su cuerpo y así termine la angustia. Desde Manizales José Fernando Berrío Noticias Caracol. Feliz tarde doctora y gracias por las recomendaciones y escuchen esta historia en Aguachica Cesar fue decomisado un cargamento de embutidos que era transportado en un carro compactador de basura y que según las autoridades iba a ser comercializado en Ocaña en el norte de Santander. De acuerdo con información de la policía en medio de las basuras hallaron salchichones mortadelas y otro tipo de carnes frías en una abierta violación a las normas requeridas para el transporte de alimentos. Los embutidos iban en un vehículo que según las autoridades está adscrito a la alcaldía de El Tarra. El conductor y el carro fueron dejados a órdenes de las autoridades competentes. Se le hallan 54 cajas de embutidos de tipo salchichón avaluados en más o menos 2 millones 900 mil pesos. Obviamente este embutido no cumple con las condiciones mínimas de transporte ni de higiene en motivo por el que fue dejado a disposición la mercancía al técnico ambiental de sanidad. Hay caos desde esta mañana en el Palacio de Justicia donde han acudido centenares de personas que buscan acreditarse como víctimas de un derrumbe en el relleno sanitario Doña Juana. Una fila que le da la vuelta al Palacio de Justicia se registra en Bogotá desde hace dos días. Muchos de estos ciudadanos dicen ser los damnificados del relleno sanitario de Doña Juana en el sur de Bogotá y que buscan notificarse del fallo que les reconoce una indemnización por los perjuicios del derrumbe en 1997. Otros buscan apenas acreditarse ya que no han sido parte de este proceso. Pues sí, porque teníamos niños y el olor era terrible, tocaba andar con tapabocas y era terrible ese olor. Estas son las filas que se presentan aquí en el Palacio de Justicia, no son de hoy, vienen desde ayer por lo menos dos mil personas que buscan notificarse del fallo del Consejo de Estado que les reconoce una serie de dineros por lo que fueron los perjuicios del relleno sanitario de Doña Juana. Desde las ocho de la noche estaba la gente llegaron a quedarse toda la mayoría de gente ahí. Yo llegué a las cuatro y ya la fila iba ya, miren, había ya como unas doscientas personas, más de doscientas personas. Aquí han surgido muchas quejas porque según dicen estas personas, las filas son por la desinformación del Consejo de Estado. Ellos de aquí no saben tampoco eso nada, simplemente una notificación, firma, se ola y tal luego el amigo. El Consejo de Estado señaló que este proceso busca incluir a varios damnificados del derrumbe de relleno sanitario que no fueron favorecidas con el fallo, por lo que el número de víctimas podría llegar a cuatro mil. Un grave accidente de tránsito se presentó en las últimas horas en el departamento de Boyacá. Un vehículo que transportaba 15 pasajeros cayó a un abismo en la vía que comunica a los municipios de Soatá y Tipacoque, como lo ven en estas fotografías. Según información preliminar, dos personas murieron y ocho más resultaron heridas en el hecho que se habría producido por fallas mecánicas. Hasta el lugar llegó personal de la policía y de la defensa civil para atender la emergencia. Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Soatá. Y llegó el momento de mostrarles las fotos que nos envían nuestros ojos ciudadanos. Vamos a comenzar con esta fotografía que precisamente nos muestra para algunos que conducir una motocicleta parece que se ha vuelto un oficio de alto riesgo. Vean este caso que encontró nuestro ojo ciudadano Lina Longas Moncada en el centro de Medellín. Un hombre maneja el vehículo diseñado para máximo dos personas con siete cajas y dos paquetes en la parte de atrás. Una vez más dice nuestro ojo ciudadano pedimos prudencia en las vías. En un sector de la avenida Boyacá en Bogotá nuestro ojo ciudadano Alejandro Peña se encontró con esta grúa que a pesar de tener espacio para llevar un solo carro transporta dos. Según Alejandro el vehículo que queda por fuera de la grúa casi choca con otros que transitaban por la vía en más de una ocasión. Y desde Arjona en el departamento de Bolívar nos llega la imagen del colegio de San Rafael de la Cruz uno de los muros que lo rodean se vino abajo y hasta el momento no ha sido reparado ni se han retirado los escombros. Anabel Toscano nuestro ojo ciudadano pide una pronta solución gracias a Anabel por enviarnos esa fotografía. Recuerde que usted también puede enviarnos sus videos y fotografías a nuestras cuentas en Twitter arroba noticias caracol usando la etiqueta numeral ojo ciudadano y al correo electrónico noticias arroba caracoltv.com punto com Vanessa Gracias Juan una maestra de escuela logró que niños de una vereda de Cundinamarca fueron reconocidos socialmente a través de la música gracias a su tarea los pequeños encontraron un proyecto de vida que ya está en marcha es a la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y va en Colombia más cerca. En un rinconcito veredal en el municipio de Suezca en Cundinamarca el cantar de los pájaros es acompañado por melodías rítmicas que vuelan a través del viento es la banda marcial que avanza altiva abriéndose paso como si hubiesen salido de la historia del flautista de Hamelin 80 niños campesinos están llenando de música y alegría el campo colombiano Sebastián uno de los más pequeños hace sonar su tambor caminaceras de ahí tocando algo algo pequeñito como así ¿quién te enseñó a tocarlo? es un secreto ah es un secreto sí la profe es un secreto a voces en la vereda Cacicazgo la profe Angie se ha convertido en una casa talentos empezó inyectándoles dosis de amor propio a sus muchachos era muy triste era muy triste porque los niños tenían una autoestima muy baja seguro ellos les habían dicho les habían metido que por ser de vereda ellos no tenían no tenían por qué tocar un instrumento los aislaban un poco no los tenían en cuenta sino más que todo a los niños de los colegios privados y la profe le puso el alma a cultivarlos la mamá de Sebastián vio los cambios esto de haber ingresado a la banda lo ha despertado muchísimo hacerse respetar entre la competencia no fue sencillo yo no sabía que era un platillo no sabía nada de esto pero con la profe Angie ella me enseñó que tenemos que ser grandes Santiago es hoy el bastonero más pequeño tengo que manejar el bastón muéstrame cómo hago que yo algún día puedo decir ese gran músico lo empecé yo ensayando con un balde con unos palos ahí sí y mira ahora donde está tocando como dice la profe Dios la bendijo y le dio talento para dar por eso por donde quiera que pasa va quedando esparcida su semilla musical y estas fueron las noticias nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa ya viene el precio es correcto esto es noticias caracol primero noticias chao chao buenas tardes y las 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 CC por Antarctica Films Argentina